La Guardia Civil, en la denominada Operación Mercados, llevada a cabo en un total de 16 provincias españolas y en Portugal, ha desmantelado un grupo organizado dedicado a la fabricación y venta de ropa y calzado falsificado. Los tres cabecillas del grupo han sido detenidos en la provincia de Pontevedra por los delitos continuados contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales y pertenencia a Grupo Criminal. La investigación considera que el centro de operaciones del Grupo Criminal estaba en el Norte Luso, donde había dos fábricas en las que se elaboraba la ropa falsificada. La mercancía se trasladaba en furgonetas hasta la frontera con Tuí y desde ahí era distribuida a 16 provincias españolas a través de un servicio de mensajería de una empresa radicada en el municipio de Mos, Pontevedra. En el marco de la operación se han practicado registros domiciliarios en Tuí, Ourense y Torre la Vega, en la sede de una empresa de mensajería y en tiendas y mercados de varias ciudades de la geografía española. La Guardia Civil ha incautado unas 30.000 prendas de material textil de las principales marcas del sector, que presuntamente son falsificadas y que hubieran alcanzado en el mercado un valor cercano a los 2 millones de euros. Además, se han incautado 22.000 euros en efectivo. La Guardia Civil ha incautado un valor cercano a los 2 millones de euros.